Continuamos con más de Buenos Días R.D. Gracias por seguir con nosotros. Señores, al menos tres niños han muerto por sospecha de dengue en Villa Duarte, en Maquiteria. Seguimos sufriendo el dengue en la República Dominicana, sabiendo las autoridades cómo se debería de trabajar todo el año educando a los dominicanos con relación a guardar agua y todo lo que conlleva a criaderos de mosquitos. Que del 2023 al 2024 el dengue no ha dado tregua en nuestro país, y son muchos los jóvenes y niños que lamentablemente han fallecido, aunque por parte de la salud pública se quiera muchas veces camuflajear, ocultar la realidad de lo que está pasando. Pero estos niños lamentablemente murieron, dicen la nota, por sospecha de dengue. Usted puede estar seguro que por dengue, porque lo ponen como sospecha. Miren, el fin de semana, como hablábamos, la gente que busca salir a la luz a través de las redes sociales, un tipo, un hombre, hizo un audiovisual, un video amenazando a Luis Abinader, que le iban a dar por la cabeza, que mirara lo que le hicieron a Trump. O sea, tú sabes lo que es eso. Él hizo este video, vamos a escucharlo a él mismo decir, la amenaza a Luis Abinader. Pero yo creo que ya le pidió acusas, yo no le pidió acusas. Y después era el angelito, por muchas disculpas que él pida, ahora él es influencer. ¿Y cómo se llama ese influencer? Yo no lo conocía. Ahora él es comediante y que eso era simplemente un relajo para las redes sociales. Porque él es influencer y comediante. Te escuchemos, vamos a pedir perdón ahora. No, yo, yo como estaba sonando la cosa de Don Altron, yo soy un influencer. Yo ese video, pues yo me disculpo, yo me entregué a ellos mismos, pues yo no hago videos. ¿Entiendes? Yo soy comediante. ¿Cuando viste el video que nos subió Tolentino, qué pensaste? No, yo no me envalé para acá. Automáticamente me envalé para acá. Yo me envalé para acá, porque yo luego sigo de contenido. ¿Y pides disculpas por lo que te pides? Claro, discúlpame. Por favor. ¿Un mensaje? A la juventud, que nos hagan otro tipo de videos, que le puede traer problemas, ¿no entiendes? Y siempre, siempre escucha a su padre o a su madre. Ahora es expreso. Si él quería sonido, él lo tiene. Tiene sonido suficiente. Tiene sonido full. Ahora sí vas a influencer. Ahora tú vas a hacer tu videíto de la cárcel. En la cárcel. Señores, miren. Eso no me pinta nadie. Por mal que sea un presidente, que haga un mal gobierno, los presidentes son autoridades. Merecen respeto, señores. Es la autoridad del país. Y se merece respeto. Y más si usted lo que viene es para en Chesa, que usted no va a hacer nada como quiera. Deje su relajito, porque hace un año, unos meses, pasó lo mismo y todavía la persona está detenida, está presa. Y se le conoció media de coerción. Sí. Esta va a coger lo mismo. Exacto. Él cree que cuando decir que él es influencer, que le pide un perdón. Uno a veces siente impotencia y uno le dice las cosas. Las cosas mal que hacen, pero no amenazar de muerte diferente. Pero, señora, los presidentes en el mundo, señora, merecen respeto. Amenazar de muerte diferente. Esto no es una selva. No, y que cualquier persona que sea, si tú me amenazas de muerte, yo te puedo someter a la justicia, pero tú me estás amenazando de muerte. Claro. Y como es una influencia, ahora le va a tocar los videos de dónde será, Najayo, La Victoria. Mándelo para Santiago para que lo haga de acá. Entonces, ¿ustedes saben lo que es eso? ¿Cómo se le ha metido la gente? ¿Por qué? ¿Por qué es Santiago? Se le ha puesto en la cabeza. No, porque tú son las mamás, mirada. Aquí no se ha evaluado lo que pasó el encierro del COVID. Nosotros estamos mal. Ay, Dios mío. ¿Por qué usted dirá? No, no, pero es que... Y dichoso, ¿eh? ¿Qué tal? Entonces, ¿se entregó? ¿Por qué seguro lo damos? Él mismo se entregó. ¿Por qué sabía? Sí, cuando vio que lo subieron, él se entregó y llamó a su mamá. Mira, me voy a entregar. Ay, mamá, creo que lo acompaño. Bueno, eso es. Mira, algo muy importante, cambio de tema, señora. A partir de hoy, Migración en República Dominicana no usará el sello que dice admitido. Si no, se usará el sello que dice entrada. O sea, cuando usted entre a la República Dominicana, sea dominicano o sea extranjero, es el sello que le van a poner desde hoy en adelante. El mismo de manera escrita se establecerá el tiempo de permanencia en el suelo dominicano en el caso de los extranjeros. La Dirección General de Migración eliminará a partir de hoy el sello admitido que se utiliza en los pasaportes para registrar el ingreso de ciudadanos que vienen de otro país a la República Dominicana a partir de este lunes 15. O sea, que en lapicero te van a poner, no a nosotros, pero viene un venezolano y le van a poner, ¿de qué fecha a qué fecha usted va a estar? Dará del 15 al 20, pues en ese que dice entrada le van a poner del 15 al 20. Ok, como te decían antes cuando tú ibas a Estados Unidos, te ponían un sello, tres meses, seis meses, un mes. Ahora va a ser el sello mal escrito con lapicero. Mal escrito, por eso está muy mal, porque entonces es escrito con lapicero. ¿Le pueden cambiar a un borrón un pasaporte y ya no sirve? Bueno, deberían de poner un poquito de cinta por arriba, digo yo, algo. O deberían de emitir algo, los sellos, deberían de emitir un sello genérico que el mismo sello tenga la cantidad. Darle una fecha a tope, un mes. Ah, de que se mueven así, que te ponen las fechas. Darle una fecha a tope. ¿Te ha hecho mucha perdida de tiempo? No, es verdad, porque por ejemplo, el sello, usted decide, por ejemplo, acuérdese que siempre, normalmente siempre le ponían a unos seis meses cuando uno entraba a Estados Unidos, que lo pongan a una fecha a tope. Un mes, dos meses, tres meses, y los seis meses. Y ahí decide, según el background. Pero con lapicero escribí eso. Bueno, es difícil, pero nada. Vamos a ver, ahí está la medida de la gente de migración. Señores, gracias por habernos acompañado en este lunes, inicio de semana en Buenos Días Redes. Será hasta mañana. Hasta mañana. Si Dios lo permite. Bye, bye. Buenos Días Redes Por Luna Bebé Buenos Días Redes Por Luna Bebé